Muy buenas a todos, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ya sabéis que es un placer estar por aquí de nuevo, que ya nos habíamos visto anteriormente en otro programa en el que yo colaboraba. Y bueno, ahora que ya parece que Twitch ha resucitado y podemos ir con las noticias flash, que son noticias sobre la última actualidad del mundo de los videojuegos y sobre todo de lo que nos ha traído Blizzard en esta BlizzCon, estas increíbles noticias que tenemos por aquí. Primero de todo, Diablo 2, que me salga bien, por favor, Resurrected, ni Reforged, ni Refunded, ni nada de eso. Diablo 2 Resurrected vuelve a renacer el clásico de la saga, una de las entregas más queridas por la comunidad, yo creo. Así que ya sabéis, si os apetece y os habéis quedado con esa cosita, ya que no nos han dicho nada sobre Diablo 4, y os apetece quitaros el hype pues jugando, rejugando un clásico, que sepáis que ya os podéis apuntar a la alfa técnica y incluso si os venís arriba y os apetece, podéis incluso precomprarlo en la página que tiene Diablo 2. Tenéis ahí una página puesta por Blizzard donde os podéis apuntar, ya sabéis, pues igual que os apuntáis a las betas, a todas estas cosas, desde la propia página. Siguiente noticia. Nueva Mega Mazmorra que viene en el parche 9.1 para WoW. A muchos os sonará, pues, Karazhan, Mecagon, ¿vale? Este tipo de mazmorras que ya nos tienen acostumbrados Blizzard a traer, nos parece que les ha gustado mucho y vamos a tener en efecto otra mazmorra de este tipo llamada Tazabesh, que será con temática de los brokers, ¿vale? Estos bichos que tenemos en Orivos va a ser una mega mazmorra de 8 jefes, probablemente nos la traigan en dos partes, en dificultad mítica, y, bueno, pues, veremos, a ver qué nos traen, cuándo nos la traen y espero que sea chula, ¿no? Porque ahora mismo quizás no estamos muy contentos con las Míticas Plus, yo tampoco quiero meter aquí un poco de flama, pero, bueno, esperemos que salve un poco el panorama. Siguiente noticia. Raid. Lo que todos estamos esperando. Creo que ha sido un poco sorpresa porque mucha gente estaba hablando de que si saldría en Ardenwell, que no sabíamos dónde sería. Pues, contra todo pronóstico, Raid en las Fauces, ¿vale? Santuario de la Dominación, donde nos podremos enfrentar a Sylvanas, pero, ojo, porque todavía no sabemos cómo, no sabemos si vamos a matarla y los Alice podremos quitarnos esa espínita que tenemos clavada, incluso algunos hordas que sé que le tenéis un poco de rencor, o no sabemos si todavía, yo qué sé, esa miradita, ¿no?, que le echó a Anduin así como traviesa, no sabemos si eso significa algo, no sabemos si nos va a ayudar, la verdad es que no tenemos ni idea, pero, bueno, vamos a luchar con ella o contra ella y, ojito, porque también vienen tremendos enemigos, como uno que estoy seguro que todos conocéis, estoy segurísimo de que os va a sonar muchísimo este nombre, Tarragrue, increíble, o sea, no sé si todos lo conocéis, ya sé que todos estáis preguntando, ah, sí, es verdad, Tarragrue, sí, señor, este boss, este puto bicho que te persigue en Torgas, sí, tranquilo, yo tampoco sabía cómo se decía hasta que lo he leído cinco minutos antes de abrir el directo, así que sí, ese lo tendréis dentro de la raid, también tenemos al Ojo del Carcelero y también tendremos al famosísimo Keltuzat, así que bastante chulo, tengo ganas de ver la temática, sobre todo después de este castillo de Nathria, que ha sido bastante espectacular en cuanto a apariencia, así que a ver qué nos depara esta tremenda raid. Sien de noticia, Pathfinder, al fin, sí, señores, podremos volar en las tierras sombrías, eso sí, preguntas que yo había leído por ahí muchas veces, no podremos volar de una zona a otra, así que si os hacía ilusión intentar tramear y tiraros cosas para no morir de fatiga, para volar desde Andengüelda hasta Revendred, no podréis hacerlo, Blizzard ya ha dicho que eso no se va a poder hacer, que vamos a seguir teniendo que comernos las dos horas de vuelo, desde una zona a otra, y que solo se podrá volar dentro de las propias zonas como tal, es decir, de las cuatro zonas, en Orivos no se podrá volar y en las Fauces tampoco se podrá volar. ¿Y cómo conseguiremos esto? Pues sacándonos una bonita campaña de Curia, van a poner más misiones, vamos a sacar esas misiones y podremos desbloquear el vuelo para todos nuestros personajes y con nuevas monturas que para los amantes de las monturas, pues siempre es una buena noticia. Siguiente noticia, Burning Crusade, sí, señores, para las siete personas que siguen jugando a Classic, esto les va a hacer muchísima ilusión porque ahora van a poder jugar nuevo contenido, sí, señores, nuevo contenido, o quedaros en la Classic si realmente os está gustando muchísimo, podéis seguir jugando en Classic o bien podéis elegir, pues avanzar e ir a Burning Crusade a ver, pues revivir esta increíble expansión, ¿vale? Así que no sé si tenéis muchísimas ganas a verlo, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo dicho, saldrá probablemente este año, no se sabe todavía la fecha, porque ya sabéis que Blizzard no se ha mojado mucho con fechas durante esta BlizzCon, pero bueno, se sabe que va a llegar, tarde o temprano tendremos Burning Crusade. Y cosita que me han dicho que yo no sabía, en las instants y las raids saldrán pre-nerf, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a tener en Burning Crusade. Vale, más cositas que ha dicho Blizzard y que ha anunciado para que nos quede claro, ¿vale? Porque hubo mucha gente que preguntó si podríamos personalizar más nuestros personajes. Sí que es cierto que han añadido nuevas opciones de personalización, pues yo que sé, las hojas estas que les pusieron los elfos de noche, muchas cosas, ¿vale? Que le pusieron los personajes. Blizzard ha dicho que no, no va a añadir más opciones, así que hasta ahora han dicho que, bueno, que han hecho un trabajo, digamos, añadiendo pues estas posibilidades, que creen que hasta aquí está todo bien y que no va a haber, ¿vale?, más trabajo, al menos no es algo que tengan pensado de momento, incluir más personalizaciones en este sentido, más que las opciones cosméticas que nos van a dar ya de por sí nuestros Covenants, ¿vale?, cosa que ya conocéis. Así que un pequeño apunte, ¿vale?, que creo que es interesante, que dieron en el panel de preguntas y respuestas en la BlizzCon a tener en cuenta. Y, por cierto, hablando de la BlizzCon y de las preguntas y respuestas, tenéis un pedazo de artículo que han hecho los compañeros de Noticias Gamer en su web. Por si no lo sabéis, si os lo perdisteis, el día sábado, el día 20, día sábado 20 de la BlizzCon, ¿vale?, el segundo día de la BlizzCon, hubo preguntas y respuestas con WoW, en el que resolvieron pues bastantes dudas, ya sea de lore, ya sea del juego, de todo el universo, ¿vale?, de World of Warcraft. Así que si os lo perdisteis y queréis darle un ojo, interesaros por las cosas que se contaron, ya sabéis que a BlizzCon siempre le gusta dejar, pues, yo que sé, alguna cosa en el aire y suele hacer algún tipo de comentario interesante en este tipo de preguntas y respuestas. Así que si le queréis dar un ojo, lo tenéis en la página web de Noticias Gamer. Vale. Penúltima noticia del día y como iba diciendo, quizás las siete personas que siguen jugando a Classic, puede que también sean las mismas siete personas que siguen jugando a Heroes de la Tormenta, ese increíble juego de Blizzard. Amigos, que por si os apetece probarlo y no habíais tenido suficiente, vais a tener durante todo el mes todos los héroes gratis disponibles para jugarlo siempre que queráis, en todas vuestras partidas, Rankets o lo que sea, porque yo no juego ese juego, pero la verdad es que si os gusta, ahora fuera coñas, vais a tener disponible todos los personajes para jugarlos siempre que queráis durante el resto del mes. Y por último, por si no lo habéis visto, Blizzard ha sacado un maravilloso pack en honor a la BlizzCon, es cierto que este año la BlizzCon ha sido un poco distinta, que la hemos tenido de forma gratuita, la dieron gratis, ya que por problemas evidentes con el COVID no se ha podido hacer de forma presencial y junto con ella sacaron, esto sí de pago, un pack con varios artículos y cosas, entre ellos un pack arcade, retro de juegos de Blizzard clásicos, como por ejemplo los Vikings, este tipo de juegos así como tan arcade, clásicos de la franquicia de Blizzard. Así que si los queréis rejugar, algunos de vosotros quizás si tenéis el pack ya lo habréis visto, básicamente en Battle.net te aparece ese iconito en el que tú vas ahí y pues pasarte un buen rato jugando a estos clásicos de Blizzard si os hace ilusión. Yo la verdad es que como no soy un dinosaurio no viví ninguno de ellos y no los conozco, pero seguramente algunos de vosotros igual sois un poco boomers y os hace ilusión revivir esos momentos, así que os animo a que lo probéis. No me diéis, ¿vale? Pero bueno, lo tenéis disponible en este pack que ha sacado Blizzard para conmemorar pues esta BlizzConline que ha sido un poquito diferente este año y bueno, espero que si os hace ilusión darle un trade, que lo disfrutéis muchísimo y hasta aquí amigos, mi sección de Noticias Flash. Muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placer y os dejo con la siguiente sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!